Uno tiene que asumir lo que tiene Uno tiene que asumir lo que tiene Es como cuando sos Cuando sos gordo Cuando sos gordo Yo te recomiendo algo Yo te recomiendo algo Te lo recomiendo a ti Porque los que miran el chat son todos gordos Yo sé que sos gordo O sos un flaco vestido Ninguna persona linda ve este chat Yo lo sé Tú eres o gordo o muy flaco No eres una persona linda Y hay que aceptarlo y está bien Te acepto así Te acepto así A ver Te voy a decir algo Si estás muy gordo Ponete camisetas muy grandes Que disimulen esas patetas de azúcar que tenés Hijo de mil puta Porque te ponés ropa apretada Pareces un chorizo Hijo de mil puta Una morcilla mal metida Hijo de mil puta Y si soy flaco Yo ahí cuando estaba Estaba muy gordo ¿Sabes lo que usaba? Callate Weevil No estoy gordo Deja mi hamburguesa Usaba remeras Baby rage Baby rage Remeras muy grandes O sea no usaba remeras apretadas Porque me sentía incómodo Y está bien sentirte incómodo Con tu cuerpo Siendo gordo No hay ningún problema No hay ningún problema Estaba Estaba No hay ningún problema